Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando, dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen no hay donación pequeña hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí comencemos con la clase sin resentimientos sin rencores no hard feelings no hard feelings ahora veamos la pronunciación figurada no hard feelings no no hard feelings no hard feelings great one more time no no hard feelings no hard feelings no hard feelings entonces cómo se dice sin resentimientos ¿O sin rencores? ¡Sí! No hard feelings. ¿Y esto quiere decir? ¡Esto es correcto! Sin resentimientos o sin rencores. ¡Adiós! ¡Nos vemos!